Se revelan cuáles son los famosos guapos que tienen realmente un mal aliento y apesta. ¿Cómo le digo yo a este gran actor que le huele mal la boca? Han sido tachados por compañeros y parejas, no te imaginas quiénes son. Ah, qué cosa tan desagradable. Definitivamente en el mundo del espectáculo no hay nada oculto, y cuando los rumores se hacen presentes es porque algo de cierto viene tras ello. Y es que para nadie es un secreto que existen esos famosos que se ven realmente muy guapos y que captan muchos suspiros de sus fanáticos, pero que definitivamente han sido tachados de tener un aliento de dragón, tanto por sus compañeros de trabajo como por sus propias parejas. Así que arrancamos esta lista de famosos hablando de Luis Miguel. Y es que aunque sea difícil de creer, Luis Miguel tiene un aliento bastante peculiar, incluso la modelo mexicana Angelina Heroles fue bastante indiscreta en este tema, pues recordemos que ellos fueron novios durante tres semanas solamente, y dijo que esto le fue suficiente para saber los malos hábitos y las manías del cantante. Que me daba mucha vergüenza porque yo creo que no se da cuenta. Es que según ella, el sol de México tenía un aliento insoportable, por lo que tenía unas mentitas en el bolsillo y cada vez que la iba a besar le ponía uno en el paladar. Otro super galán que aparece en esta lista es Sebastián Rulli, y la verdad es que nadie pensaría que este guapo galán formara parte de esta lista. Y es que según aseguran las malas lenguas, este famoso actor es fanático de la comida picante, de los condimentos y de la cebolla. Por lo que no es para nada raro que su aliento de vez en cuando definitivamente no resulte nada agradable. Seguimos entonces con esta lista hablando de Pablo Montero. Él es un actor y cantante mexicano que muchos saben que tiene grandes vicios, y es que justamente ha tenido dependencia al cigarrillo y a las bebidas, y esto ha hecho que su aliento definitivamente termine oliendo muy mal. Aunque para ser honestos, muchas personas señalan que no es solo su aliento, sino que al final es todo su cuerpo. Y es que muchos productores aseguran que este famoso actor, después de haber tomado de más, llegaba a grabar al set sin ni siquiera pensar en darse una ducha. Y fue por eso que lo han sacado de muchas producciones que han resultado bastante importantes. Porque los camarógrafos se subían las camisas acá y se tapaban así. Pero vamos a cerrar entonces esta lista nada más y nada menos que con William Levy, quien además es otro de los grandes galanes de la televisión, que jamás nos hubiésemos imaginado que estaría en esta lista. Pero ciertas personas que han trabajado con él, hicieron que salieran estas informaciones a la luz. Y es que recordemos que este famoso actor formaba parte del grupo de modelos de una famosa marca de zapatos. Así que como era su trabajo, acudió a su llamado y después de un duro día de trabajo, su aliento le hizo una mala jugada. De hecho, la persona que lo estaba asesorando para posar en esta campaña, aseguró que hubo momentos en los que tuvo hasta que contener la respiración para no oler ese aliento que era bastante desagradable. Déjame en los comentarios si te imaginabas a estos famosos en esta lista o si piensas que solo son puros rumores y que nada es cierto. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.